y que a continuación con su apoyo presentaremos compilación de las acciones desarrolladas durante el primer año de ejercicio legal. Es característica de la sexagésima legislatura la pluralidad de sus integrantes, representantes populares comprometidos a debatir y generar acuerdos, que traducidos en leyes ostentan el interés del bienestar y compromiso de los ciudadanos potosinos. El debate es inherente al ejercicio político, por lo que las acciones de esta legislatura han partido desde Génesis. Las diferentes fuerzas políticas se han sumado a ese trabajo y lo más importante es que han logrado consensos trascendentales entre los distintos grupos y representaciones parlamentarias, con impacto positivo para el Estado. En este primer año de ejercicio legal, los diputados de la sexagésima legislatura han trabajado en incluir el desarrollo de San Luis Potosí y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Así, nuestras acciones han modificado el marco jurídico en materia de salud, economía, educación, electoral, rendición de cuentas, fiscalización de recursos, seguridad y justicia.